¿Cómo descargar Firefox en móviles? Mira lo fácil que es descargar e instalar Firefox en tu dispositivo móvil. Pero primero, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos contenido nuevo frecuentemente. Ahora sí, comencemos. Puedes descargar Firefox en tu celular desde la tienda de aplicaciones. Para ello, pulsa el ícono de la App Store o Play Store, dependiendo del sistema operativo que tengas. Una vez ingreses allí, ve a la barra de búsqueda y escribe Mozilla Firefox. Toca el ícono de lupa o el resultado con el mismo nombre y pulsa el botón de descarga. Espera a que ésta inicie. Cuando el proceso termine, pulsa en la opción Abrir. Ahora, la aplicación del navegador Mozilla Firefox ya está activa en tu celular. Para aprender a navegar en Firefox, visita el enlace que se encuentra en la cajita de descripción. Ah, y no olvides que todo nuestro contenido es totalmente gratuito. Lo encuentras en edu.gcfglobal.org. GCF Global, creando oportunidades para una vida mejor.